Nada más se la pasa criticando a mi pareja. Dice que no es una buena persona, pero ella no se ha tomado el tiempo para conocerlo. Él es diferente conmigo. Él me trata bien a mí y a mis hijos. Y yo lo amo a él y él a mí. No me importa lo que diga la gente. Él no me maltrata. Todo es mentira. Nadie me va a separar de él. Bueno, nadie te quiere separar de él, primero. Segundo. ¿Cómo? ¿Ya, Jorge? ¿Quién? ¿Yo? Mi suegra, me quiero separar de él. A mí que me expulguen, yo no. A ver, Lorena, te pregunto. ¿Tu marido o pareja o...? ¿Están casados o no? No, son cubinos, ok. Está bien. O sea, como marido y mujer, pues. Él ya admitió que sí se ha comportado de forma violenta contigo y que en otras muchas ocasiones juegan a las pataditas. O sea, pero las pataditas nomás de su parte hacia ti porque yo no creo que tú le vayas a arrimar un patadón al señor, ¿o sí? ¿He sido violento contigo? No, de hecho no. ¿Tú has dicho que sí? Pero de esa forma de pegarte, agarrarte a pulgadas... A ver, a ver, violencia es violencia. Violencia es violencia. Si la has jaloneado, tú mismo dijiste... A ver, Chimino, ponme el violentómetro, por favor. Lorena, Lorena, dejen de alegar. Aquí no te voy a poder hacer nada. Por favor, señora, por favor. Voltea a ver el violentómetro, por favor. ¿Con cuál color te identificas? ¿Con cuál? Reacciona. ¿Eh? La naranja. ¿Naranja o amarilla? Yo creo que si juntamos las tres... Esta es amarilla, la de en medio es la naranja y la otra es... La última es la roja. ¿Te golpean jugando? Sí. ¿O sea, la naranja? Sí, la naranja. Jorge dijo que la amarilla. Ya la amarilla ya es violencia como tal, ¿cierto? No es silente, pero algunos dirían, ay, hombre, si no es ni tan grave, no es delicado. Sí, sí es delicado porque la amarilla te puede llevar a la naranja y la naranja ni siquiera vas a sentir cuando ya estés en la roja y en la roja puedes hasta dejar de sentir porque te pueden matar. Sí, lo bueno del violentómetro es identificar cuando estamos siendo violentados. No se trata de, como lo estamos escuchando, de a ver cuánto aguantas y a ver hasta dónde llegas. Paréntesis. Nadie te dijo asesino. Yo fui... Escúchame. Claramente, yo dije, la amarilla te puede llevar a la naranja y la naranja te puede llevar a la roja. Puede. Generalizado. Y en la roja puedes ni llegar a sentir porque ya estando ahí pueden terminar con tu vida. Estoy hablando a todas las personas que nos están viendo, que es un universo. Nunca dije, Jorge está pasando de la amarilla a la naranja y de la naranja a la roja y es un asesino. O sea, nunca dije eso. Ni te estoy señalando, ni mucho menos. ¿Ok? Que quede bien clarito. Mario, perdón. Sí, y por supuesto, hay muchas formas de violencia. Estas son las que podemos entender porque es algo común. Pero hay quienes maquilan e intencionan formas de lastimar a las otras personas y las coaccionan. Dentro de esta etapa de coacción nunca se van a dar cuenta que están siendo violentados porque es parte de su vida común. Hasta que logran darse cuenta que hay algo que se llama agresión y violencia. Si en cualquier momento nos sentimos parte del violentómetro, ya estamos mal. No se trata hasta dónde voy a llegar ni tengo que llegar al rojo. Desde que inicio con la parte amarilla o yo en algún momento me siento mal o llegué a tener miedo, ahí es un foco rojo durísimo y hay que salirnos de ese núcleo de violencia. Así es. Ahora, ¿hay amor? ¿Detectas amor como tal en esa relación, Iván? Por supuesto que no y el amor es solo la etiqueta para que estas relaciones se sigan manteniendo. ¿Por qué? Porque en el nombre del amor todo se puede, ¿no? Un escaparate, digamos. Un escaparate es una manera de etiquetarlo, ¿no? Ese es el problema, que las personas en este sentido no se están pensando a sí mismas dentro de lo que están nombrando como amor y, peor aún, pues no están reconociendo lo terrible que se sienten ante una situación específicamente de violencia o estas maneras sugeridas de control y de poder que evidentemente permean toda la relación. Claro. Y yo quise que escucharan primero a Iván antes de preguntarte a ti, Lorena, ¿por qué insistes en que la relación que tienes con Jorge es basada en el amor? Prefiero un patán que a un buen hombre. Ese es el tema de hoy en esta clínica de emociones. Bueno, a ver, Lorena. Quisimos que escucharas a Iván sobre lo que el amor es para que nos expliques tú ahora cómo es que dices que entre Jorge y tú hay amor, si no hay respeto. ¿Qué es para ti el amor y por qué dices que sí hay mucho amor entre ustedes dos? Pues sí, Rocío, sí hay mucho amor con él, yo sí lo amo. ¿Por qué? Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Por ejemplo. Saca a los niños al parque, él ha sido ahorita atento a nosotros. Mi mamá nada más se la pasa metiéndose en nuestras vidas. Mi mamá que dice que... Ella no, mi mamá no se da a conocer... Permítame escuchar a... Permítame todo a escuchar a Lorena. Mi mamá no se da a conocer a Jorge porque siempre le dice que es un huevón, que es un borracho, que no tiene un huevo para nada. Oye, dime una cosa, ¿es flojo o no? Mira, Rocío, ahorita la verdad él no tiene trabajo. Pregunté algo bien específico y sí quiero una respuesta sí o no, contundente. Jorge, ¿tú consideras que es flojo o no? No. No. ¿Es responsable? No tengo trabajo ahorita. Sí, de hecho, ahorita él no tiene trabajo por lo mismo... A ver, cuando tienes una responsabilidad tan grande como una familia, que tienes un hijo, que tienes una relación... Bueno, no tienes uno, tienes muchos, pero si no se me da de electricista, que es...